Hoy la vi pasar Y si querés se apoderaron de mí antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, estaban más que muertos ¿Cuánto tiempo? Hoy la vi pasar Decidiendo algo que no puedo explicar a menos que yo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis penas De tu pena Y de corte todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y de corte todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido ¡Oh, somos Nueva York! 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 Hoy la vi pasar Y me di cuenta que jamás te olvidaré y que todavía la quiero Esta es mi vida y que no puedo olvidar y ya no soy de acero Y la quiero, hoy la vi pasar Y sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, estaban más que muertos Cuánto tiempo Y recuerdo todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo lleno de estrellas con sus huellas Y recuerdo todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido con su olvido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!